un buen día hola cómo están no se preocupen por lo de este ojo que siempre me pasa cuando me despierto que dejo un ojo cerrado como por una hora un video aquí para decirles que sé que es lunes está comenzando la semana no nos queremos despertar de la cama y yo tampoco pero hay que hacerlo no tenemos otra opción así que darle con toda va a ser una linda semana todo depende de cada uno de nosotros darle toda la buena energía hacer las cosas bien disfrutarla les quiero un beso pero acabo de seguir durmiendo irresponsablemente